Que tal chispudos de Guatemala y el mundo entero, un gusto saludarlos nuevamente Hoy vamos a hacer el tutorial de como ir a pescar con los compas Así es de que ya llevo aca la gasolina con su aceite auto loop para el motor Para pescar necesitamos de primero un hermoso lago Y pues enseguida vamos a subirnos a la lancha La lancha en la que nos vamos a ir a pescar se llama Angelito Así es de que no se pierdan este video, denle like, comenten, compartan Y síganos en todas las redes sociales, guatemetis la mejor comunidad Vean ya está saliendo el solito de este lado, que hermoso Allá va una garcita y allá está la lancha que vamos a ocupar Estos son los cayucos, para los amigos que pues no han escuchado la palabra cayucos Estos son los cayucos, ahí está la esmeralda, la marbella, el glock Y pues un saludo ahí para la familia, el amigo Jefferson Schimp Quien nos va a acompañar en este hermoso día Y poder ir a pescar allá al sauce Ahí enfrente tenemos el hotel Playas Hugo Y ahí al fondo está lo que se llama La Punta Y vemos que ahí cerca está ya un cayucos con pescadores Allá está el vivero de tilapia Y bueno para la derecha está todo lo que es el malecón Bueno entonces ya está lista la lancha, ya está listo el angelito El amigo Jefferson, ya les había mencionado pues que nos invitó a tener esta bonita experiencia de pescar Y pues ahí también su papá Lando nos hizo favor de prestarnos todo lo necesario El motor nos costó montarlo pero vean ahí va bien trabado Y ya vámonos a realizar la pesca Bueno vamos a saludar ahí al capitán el día de hoy a Rudy Paredes Ahí a ver qué nos cuenta, cómo está esta experiencia Bueno pues la verdad ya como 70 años de no manejar Vamos a ver cómo sería acá de ir de capitán de la lancha Y pues eso fue que lo hice sin una gota de alcohol Bueno algo nervioso porque la verdad que es un motor que ya se apagó Hay que darle gasolina Bueno entonces así empezamos nuestra aventura de pesca artesanal Hoy Guatemala y la mejor comunidad Ya saben dejen su like, comenten, compartan y síguenos en todas las redes sociales ¡Sócatelas! El capitán se le apagó el motor Bueno amigos de Guatemetis vamos llegando a la entrada del sauce Y bueno ya estamos próximos a reunirnos con el amigo Bueno llegamos a Villa Saucedo Ahí tenemos a la lancha, la niña de Villa Saucedo Jimmy Juan ¿Dónde estarán? Villa Saucedo con la bandera de Canadá Saluditos a los amigos A los hermanos Saucedo Allá los vemos están preparando la tierra Están de cacería los amigos Están de cacería, están pelando ahí la cacería de hoy Villa Saucedo, saluditos Ahí a los hermanos Saluditos a los hermanos ahí siempre bien hospitalarios Eso miren ahí ya está listo el almuerzo ¡Sócatelas! 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 nos vamos bueno amigos nos encontramos ya acá con el amigo don César Ayala pues estamos compartiendo esta bonita aventura de pesca acá en el sauce pues ya hace un ratito pasamos por vía Saucedo y ya saben pues ahí el amigo tiene una página especial con su hijo compartiendo anécdotas y consejos de vida siempre basados en la palabra de nuestro señor y pues eso es importante ¿Cuál se llama Dedin Ayala? Dedin Ayala, así aparece, ahí le vamos a etiquetar en TikTok y Facebook ya saben entonces en TikTok y Facebook Dedin Ayala y pues en un momento vamos a compartir ahí pescando se quedó cuidándolo bueno y así el bonito panorama acá en el sauce vean el ganado el sauce es el mismo del boquerón ah bueno tenemos ahí un detalle el sauce pues es esta parte ya hacia la orilla del lago viene desde el boquerón y pues ya en esta desembocadura es que se conoce como el sauce bueno continuamos entonces ya saben dejen su bonito like arriba la manita dejen sus comentarios y si vienen por esta área pues invitados comuníquense con los amigos ahí en las páginas y pues ellos con gusto les pueden brindar un tour todo organizadito y que ustedes puedan vivir esta bonita experiencia bueno llegamos al punto donde se encuentran las lombrices porque con lombriz pica bien la mojarra y pues ahí estamos con el amigo César Ayala Rudy Paredes y vean pues ahí a seguir sacando lombrices les voy a mostrar les voy a mostrar vean ahí el piochazo y viene la lombriz ya saben cuando gusten están a 1.50 cada una a 1.50 cada una barato y la mojarra de alibra cuesta bastante a 25 a 25 porque es de cachete colorado bueno aquí les vamos a mostrar ahí tenemos ya las lombricitas vean nomas calculemos 1,2,3,4,5,6 tiros 6 tiros esta ya es de a 2.50 jajajaja bueno entonces ya saben estamos acá compartiendo colaborando ahí en un vídeo con el amigo César Ayala y pues él hace vídeos con su niño David Ayala así es de que sigan la página en facebook y en tiktok y ya saben siempre apoyando lo mejor de nuestro país guatemala compartiendo con ustedes estas bonitas experiencias y estas estampas que podemos disfrutar acá bueno ahora sí ya vamos al punto para pescar ya sacamos las lombrices y llevamos aquí todo lo necesario la hielerita y todo ahí vamos con el amigo César con Rudy Jefferson chocatelas bueno ahí don César nos va a explicar cómo es el procedimiento para pescar por aquí donde vengo a pescar yo por aquí donde vengo a pescar yo número uno las anclas y luego meterme la con brisa al anzuelo ponerle con brisa al anzuelo ponerle con brisa al anzuelo y después de eso tirarlo yo pienso con unos dos tres hasta cuatro anzuelos y más de algunos tiene que agarrar cuando miro que está jalando pues corre le pega el regresón a la mojarra o al chunto lo que caiga bueno entonces ya estamos acá con los amigos con Rudy con Jefferson aquí ya estamos tirando ya los cordeles con su anzuelo con su respectiva lombriz y ven así está de picadito bueno va a tirar ahí con César va a tirar el otro Dios va a formar esto jajaja 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 bueno se tornó nublado así el día pero bueno eso no impide que estemos acá disfrutando de esta pesca artesanal ahí, cada uno con sus respectivos cordeles, ahí pueden ver me acabo de quemar que jaló duro yo jaló duro bueno, entonces cuando ya caiga una un ejemplar ahí de mojarra o de guabina de huilín, de chunte ahí se los vamos a mostrar ya saben entonces, también sigan ahí al amigo en Tik Tok se me escapó el apellido Devin Ayala ahí estamos hay videos de pesca, de agricultura muy buenos videos de todo lo que se produce y se puede realizar acá en el Estorio Izabal, en la parte del sauce así es y allá al fondo podemos observar al Estorcito Alegre allá está la compañía el malecón y pues las diferentes antenas ahora ya veo más antenas que en otros años bueno, continuamos entonces con la pesca ahí está Rudy ya posicionándose cerca del motor bueno amigos ya me quité el cero con un quisque ahí está el quisquito solo que esa espina que tiene en el dorso tiene un ¿cómo podría decirse? tiene una sustancia exageradamente dolorosa una toxina tiene una toxina que si le llega a apoyar a uno es un dolor así bien rico es un dolor y se duerme se duerme la parte pero bueno, ya vamos a ver la manera de cómo hay que quebrarle esa espina y luego quitarle el anzuelo voy a recordar viejos tiempos ahí ustedes vean si me si me enchuta me enchuta mira, le saqué un chunche mira, le saqué un chunche pero tenías que asesinarlos primero para que no quites si salen esos bombicheros te van a patear el asesinato ahí está, ya ya se lo quebré ¿qué le quebraste? el chute de aquí arriba solo ahí tiene o no no sé cuántos chutes hayan los de abajo también pesca señores, pesca 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 señores pesca como no ese ya gruñe ya me dieron ganas de seguir pescando vete voy a tirarnos te estamos tirando y cuando estás hacia el agua ahí sabes vean esa mojarrita blanquita señores ya tenemos blanquita señores casi casi una libra prácticamente ya hay para el caldito ahí está ahí está vean si nos quitamos en serio el cero qué chula no saben todo lo que hemos sufrido para conseguir este pescado ya saben dejen su like comenten compartan y sigan en las redes sociales y también al amigo Dedin Ayala Dedin Ayala saluditos desde el Storizabal acá donde desemboca el río Sarco corte pesca señores pesca ven acá desde el Storcito Alegre gracias ahí al amigo César Ayala oh qué belleza el cachete rojo el cachete rojo vean la vamos a acercar para que tengan una mejor vista esta pesa una libra y cinco onzas esa es la mojarras del lago de Izabal ahí estamos ahora sí se está poniendo buena la pesca saluditos a eso bueno nos despedimos con esta bonita toma de la garza acá desde donde partimos desde el barrio La Coroza en el Storizabal pues bonita la aventura allí estuvimos en diferentes puntos pescando un saludo especial para cada uno de ustedes que son parte de la comunidad guatemetis y si aún no se han suscrito suscríbanse y pues siempre compartiendo lo bonito de la vida por Guatemala y por el mundo entero mientras Dios nos lo permita saluditos nos vemos en una próxima ahí saludos de Rudy de Jefferson y del amigo César Ayala ahí gracias por acompañarnos y ayudarnos a sacar esas lombrices para poder pescar y también acompañarnos y compartir este día especial el 22 de noviembre del 2024 hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver